Muy buenas noches, mi nombre es Abril del Choto. Yo soy Julio Garlópez. Y esto es Momento de Última. El único lugar donde la realidad es esta. Hablamos con una edición especial. Adelante. Cercitas y el pie. Adelante Abril. Fanático de la ruleta rusa, se mete con un grupo de adictos al juego, todos muertos. Diputado quiso organizar una fiesta, no tuvo quórum. Valermo puso un café de especialidad, pero todos los cafés le salieron comunes. Abril, tu boca se ve carnosa, se ve vívida, llena de humedad y sabrosor. Gracias. Me gusta actualizarme en materia bucal. ¿Nos podés decir algo al respecto? Sí, algo al respecto. Y hablando de cosas para hacer con la boca, qué ganas de tomarme un rico mate. Yo siempre me hago un tiempo para meterme una bombilla en la boca. No puedo empezar mi día sin buen mate. Mate listo, tu sorbet. Acompáñalo con un buen bebete. Mate listo, tu sorbet. Sorbete, ¿qué se siente? Y seguimos con más cortitas y al pie. Mar del Plata, jugador, apoyó su codo en la mesa de la ruleta, ganó 36 codos. Isla del Pacífico, un buzo fanático de cine, encuentra un tiburón, quien en lugar de salir corriendo le pide un autógrafo. Adolescente, jugador de póker online, perdió el mouse y el monitor. Agronomía, una marcha de veganos no logra llegar al hueso con el reclamo. Juan, joven idealista, se enamora de su compañero de la facultad, pero este no le lleva ni el apunte. Argentina, intenta remarla en dulce de leche y terminóis haciendo una muse. Nos despedimos. Con una nueva edición de Momento de Última. El lugar donde la única realidad es esta. ¡Haz el visto, tu sorbeté, acompáñalo con un buen bebete. Mate el listo, tu sorbeté, caricia que se siente, prueba el sorbeté, tu sorbeté. Diego, vámonos, pero para, vámonos, no tenemos más.